Cinco Siglos de Arte integran la muestra Acervos Artísticos de la Nacional en Custodia de la Secretaría de Hacienda y Créditos Público, que abre sus puertas este 4 de agosto a las 8 de la noche en el Museo Fernando García Ponce Macay. El director Rafael Alfonso Pérez y Pérez, subdirector del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que para esta exposición, que consta de 114 obras, se ha dispuesto las salas 8, 8 bis, la 9, 10 y 12, para que el público pueda recorrer y admirar la riqueza del patrimonio cultural mexicano. Indicó que esta revisión histórica de la plástica mexicana incluye pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, arte objeto inmobiliario antiguo, destacan tallas novohispanas, así como una extraordinaria tabla flamenca del siglo XVII y un conjunto de íconos rusos. Abarcan desde el siglo XVI hasta el 2017, hay obras recientes y es un recorrido que pretende generar una experiencia estética en el público. Tenemos una tabla flamenca del siglo XVI, atribuida a Benson, tenemos íconos rusos, tenemos un Santiago Matamoros, que es colonial, y creo que son piezas que nunca viajan, o casi nunca viajan fuera del museo, que se trajeron a Yucatán. Mencionó que esta muestra complementa obras de Antonio Ruiz El Corsito, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Angelina Belof, Rufino Tamayo, Adolfo Vez Maugart, Rafael Anguiano, Ricardo Martínez, por mencionar algunos. Yo creo que puedo venir a ver muchas cosas, cada quien se va a llevar algo, que de eso se trata. Hay arte religioso, hay arte abstracto, hay escuela mexicana de pintura, hay geometría, hay surrealismo, y bueno, autores como Diego Rivera, Siqueiro, Rufino Tamayo, don Fernando Castro Pacheco, y bueno, tenemos autores contemporáneos como Francis Salis, Héctor de Anda, Graciela Iturbide, Yolanda Andrade. Resaltó que esta exposición también estuvo en la Galería Palacio Nacional y una parte se presentó en el edificio Hospicio Cabañas hace algunos meses. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.